Nos encontramos en El Quemado, municipio de Mazatlán, en la casa de la familia Tirado. Le vamos a pedir al maestro Jaruzquilla que nos haga el favor de decirnos cómo, cuándo y por qué compuso la canción de Échame a mí la culpa y de Cariño Nuevo. Maestro, por favor. Con mucho gusto, doctor Ratti. Yo tenía un gran amigo locutor de la XDW que se llamaba Dante Aguilar, que además era hombre de negocios, muy eficiente. Y un día me dijo, oye Ferlus, mañana voy a inaugurar una tintorería. Te invito para que vayas muy temprano a mi restaurante. Tenía uno de los restaurantes más lujosos de la Ciudad de México. Para que desayunemos allí y luego nos vamos a la ceremonia de la inauguración de mi tintorería. Muy bien, le dije, ¿puedo invitar a una amiga? Sí, cómo no, invítala. Entonces le hablé a una amiga mía, Mazateca, que vivía allá cerca del aeropuerto, se llamaba María Antonieta. No me acuerdo del apellido. Entonces le expliqué que la idea era ir a desayunar al restaurante de Dante Aguilar y luego inaugurar la tintorería. Y luego, si quiere, vamos al cine. Y después pasamos, cenamos, lo que sea, y pasamos a tu casa a recoger una poquita de ropa para irnos de fin de semana a Cuernavaca. Muy bien, estamos de acuerdo. Y así ocurrió. Pasé por ahí en la mañana y cumplimos con todo lo que habíamos planeado. Y se llegó la hora de ir a recoger la ropa de ella cerca del aeropuerto a su casa para irnos esa misma noche a Cuernavaca. Y ella entró a su casa por la ropa y yo me quedé esperando en mi coche. Y al ratito salió y me dijo, no voy a poder ir a Cuernavaca contigo. ¿Por qué? No, porque habló Álvaro. Me dijo, ¿quién es que Álvaro? Álvaro Gálvez y Fuentes, ese era el mejor locutor de la XCW, muy amigo de Dante Aguilar. Le dije, ¿estás saliendo tú, novia? ¿Tienes compromiso con Álvaro Gálvez y Fuentes? Me dijo, sí. Álvaro también era muy amigo mío, quizá no tanto como Dante, pero era muy amigo mío. Era el mejor locutor. Le decían en el bachiller. Le dije, ¿pero cómo es posible que tengas contacto, relaciones con un amigo mío y no me lo digas y me pongas en la responsabilidad de salir también yo? Que se vaya a enterar él y me vaya a reclamar. Muy mal hecho esto, le dije. Muy bien, muy bien. Pues sí, discúlpame, pero no. Y se metió. Y yo me fui a mi casa, pero, como dicen en Sinaloa, enchilado. Muy molesto, muy molesto. Pero en cada semáforo escribía una parte de algo que podía ser una canción. Sabes mejor que nadie que me fallaste. Y seguía que lo que prometiste se te olvidó. Escribí prácticamente la canción entre la casa de ella y mi casa, que estaba en la calle Gabriel Mancera, 1714, casi en Coyoacán. Y llegué allí, ni metí el coche al garage. Me fui rápido a buscar la guitarra y le di forma a la canción. Y pasé la letra a la máquina de escribir y me quedé tranquilo. Y al día siguiente tenía yo cita con Juan Mendoza en Tariagui y con su director artístico. Un señor suizo, que no me acuerdo el nombre, pero canoso, como el mío ahora. Y él era el director artístico de Juan Mendoza en la grabadora de discos Pirles. Y entonces fui con Juan en la mañana, en la cita que tenía con él. Trabajamos sobre las canciones que le tenía que enseñar. Y luego le dije, fíjate Juan que escribí una canción anoche. Te la voy a cantar a ver si te gusta. Y le canté Échame a mí la guitarra. Le digo, está muy bonita. A ver, cántamela otra vez. Y se la volví a cantar. Dice, a ver, échame la guitarra. Y tú cántala. Vamos a dueto, se la vamos a cantar a mi hermana, a Amalia Mendoza, a la Tariagui. Era ya como la una de la tarde. Me parece que la Tariagui estaba cocinando en su casa. Y tenía un teléfono empotrado así en la pared de la cocina. Y contestó. Y le dijo, Amalia, aquí está Feroz conmigo. Trae una canción muy bonita. Te la vamos a cantar. A ver, cántenla. A ella le interesaba mucho las canciones para grabar, ¿no? Y ella contestó el teléfono con la mano derecha, pero con la mano izquierda tenía un frasco de vidrio muy grueso de aceite con que estaba cocinando. Y a la mitad de la canción se le resbaló la botella esa de aceite. Y se rompió en el piso. Entonces, sin dejar de escuchar la canción, se agachó a medio, para acomodar los vidrios, y se rompió la mano izquierda. Entonces, dijo, Oye, Juan, vengan a ensayarla acá, aquí en mi casa. Vengan para acá. Ella vivía en Cincinnati 75, por la Plaza de Todos. Ahí vamos para allá. Y en el camino, me dijo Juan en el coche, me dijo, Híjole, no se la debería de haber cantado a mi hermana. Me la va a ganar, dijo. Total, llegamos. Ya le habían puesto parche o algo en su mano. A ver, ya casi me la prendí. Y nos subió medio cantándola y se la acabamos de ensayar. Se levantó. Se volvió a sagrar la mano izquierda. Agarró el teléfono y le habló a Mariano Rivera Conte, que era el vicepresidente de la RCA Víctor Mundial y director de la RCA Víctor de la Ciudad de México. Me dijo, Mariano, tengo una canción muy bonita, la quiero grabar. Muy desesperada, y lloró la mujer. Y le dijo, Mariano, grabe la mañana, háblele al director de María Chivarria, a Rubén, háblele a Rubén que le haga el arreglo. Muy bien. Y le cantamos a Rubén, le habló luego a Rubén, le cantamos la canción a Rubén, él la anotó por teléfono en su guía, hizo el arreglo y al día siguiente la estaban grabando. Fue la primera grabación que se le hizo a esa canción. Esa es su historia. Muy bonita, ¿eh? Pues así pasó todo. Qué bien. ¿Y esta canción de Cariño Nuevo? Cariño Nuevo. Estábamos haciendo una película en Uruguapan, Michoacán, una película americana, que se llamaba The Charge of the Ruralists, La Carga de los Ruralists, con un actor americano, muy corajudo, un actor chavalito, pero buen actor, muy famoso en esa época. Y trabajaba varios actores mexicanos con él ahí. Y entonces se hizo una fiesta para la Cruz Roja en otro pueblo cercano a Uruguapan, que es el lugar donde dicen que se producen los mejores melones. Exportan esto. Apatzingán. Apatzingán. Apatzingán, sí. Y entonces, como se vieron que había artistas ahí cerca en Uruguapan, nos fueron a pedir que si podíamos ir el sábado a un baile de la Cruz Roja, que estuvíamos ahí. y varios artistas de la película, el americano que estaba, Dave Clark, creo que se llamaba, sí, Dave Clark se llamaba el americano. Él no fue, pero sí varios mexicanos fuimos al baile, en una camioneta, en un camión, pero muy mal, el camión muy estartalado, sin luz interior, y por una carretera también en malas condiciones. Viajamos a Apatzingán, ¿no? Y este, por cierto, había un letrero que decía, en el camino, en la noche se alcanzó a ver aquello. Viajamos de día, el sábado, pero se le dio un letrero que decía, termina camino malo, empieza camino peor. Por eso me intenté yo a la hora de platicar esto, no había tan letrero. Pero sí decía, termina camino malo, y ya se mejoraba un poco. Y llegamos a Apatzingán, ahí nos atendían muy bien, el señor presidente municipal, la reina del lugar, y muchas, o sea, iban artistas muy famosos allí, para no perder tiempo, no voy a hacer un esfuerzo. Marta Ross, me acuerdo, que iba muy linda muchacha, hablaba inglés, puros que hablábamos inglés. Y trabajamos en la cena, muy a gusto, y la fiesta que hubo, y luego otra vez al mismo camión, destartarado aquí, de regreso, de noche, a Urbapa. Y ahí vamos. Y a mí, en el camino, yo hacía imitaciones, y las tenía, unas hojas de papel que tenía que leer, para hacer las imitaciones rápido, de distintas voces. Tenía un programa que se llamaba, pero sí, el hombre de las mil voces, que fue muy famoso en la XQ y en la XW. Y entonces, allí llevaba yo en el folder mis hojas, que había utilizado en las imitaciones que hice durante el baile. Y se me ocurrió la canción. Iba una jovencita muy bonita a mi izquierda. Y se me ocurrió la canción, y saqué la. Y a oscuras, y con el movimiento del coche, empecé a escribir la letra. Igual que en tierra suelta la humedad. Así, con mucha incomodidad, iba escribiendo. Y llegué hasta casi la mitad de la cama, un poquito más, faltaba el estribillo. La que dice, espero que tu amor. Pero le dije, yo ya no lo voy a escribir, porque voy a encimarme en lo que ya escribí, y no voy a entenderlo. A ver, señorita. Y desperté a la muchacha, que iba a dormir. Apréndase esto, apréndaselo usted. Y la muchacha, ¿qué? Es una canción, apréndasela. Y le dije, espero que tu amor, que es mi cariño nuevo. ¿Ya? Y le dicté todo el estribillo. Llegamos a un lugar a echar gasolina, y había luz afuera. No, bájese. Hacía mucho frío, pero ni modo. Bajó la muchacha. Y le dije, a ver lo que le dicté. Dígame, y busqué un lugar tranquilo, un buen espacio de la carpeta. Y allí escribí el estribillo. Espero que tu amor, que es mi cariño nuevo, me alivie del dolor que otro amor dejó dentro de mí. Todo ese trámite me lo dictó la muchacha. Así surgió, cariño nuevo. Y ya las melodías, yo nomás pongo los nombres de las notas y entiendo la melodía. Y llegamos a Uruguay, pues yo llegué con una canción nueva. Y ella me preguntaba que si se la había dedicado a él. Le dije, no preguntes cosas que ya sabes. Y así surgió, cariño nuevo. ¿Y qué fue el amor que dejó el dolor? Fue otra. Están sufriendo, porque uno vive bien. ¿Una de tantas? Una de tantas. Sí. Uno a veces confunde lo que ha hecho entre las mujeres. De que son espontáneas, sinceras. Y a veces cree que no son sinceras y sí lo son. En fin, hay que dejarlo a que la suerte decida eso. Pero sí, fue en esas condiciones. De la carga del dolor. Pues muy bonito. Muchas gracias, maestro Garrus. No, al contrario. Para servir. Seguiremos platicando con ustedes más adelante. Sí, gracias. Gracias.